No es solo el taxi lo que se juega en la huelga de taxistas, es la protección de los derechos laborales frente a la explotación de las tecnológicas. No se trata de negarse a las nuevas plataformas digitales, que el taxi también usa. Se trata de ponerles límites para evitar que abusen del trabajador primero y del cliente después, cuando se han hecho con todo el pastel. Quieren acabar con el taxista que gana unos 2.000 euros de media, en su mayoría con licencia propia y ventajas fiscales, y sustituirlo por el conductor de VTC que trabaja 12 horas por 1.000 euros por cuenta ajena para uno de los cinco empresarios que acumulan 10.000 de las 13.000 licencias disponibles. Es el neoliberalismo, amigo, muchos precarios, al servicio de unos pocos millonarios. Libertad para la gran empresa, cadenas para el empleado. La guerra debe ser contra esos explotadores y contra la administración que les ha dejado entrar en el mercado sin apenas requisitos ni control de tarifas y salarios, hasta que revientan a la competencia e imponen sus sueldos mínimos y sus precios abusivos, como hacen de hecho en los días señalados. La guerra es contra la uberización de nuestras vidas. Gracias. 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 Gracias.